Las actividades agrarias son fundamentales en la huerta de Murcia. En este paisaje lo que lo mantiene son los cultivos que vienen del regadío tradicional. El regadío tradicional que nace en la contraparada con las dos acequias mayores... ...que se bifurcan en decenas de otros cauces menores... ...que al final suman cientos y cientos de kilómetros entre acequias, azarbes, azarbetas... ...brazales y todos estos canales lo que generan es un espacio de cultivo... ...de un cultivo tradicional, de un minifundio en el que se han ido separando las parcelas... ...y que también pues como decíamos nos produce una serie de variedades... ...que se han conservado a lo largo de los siglos y que son propias de nuestra huerta... ...como pueden ser decenas de ejemplos de tomates por poner un ejemplo... ...en el que solo lo hemos estado conservando en la huerta de Murcia... ...y que si no los mantenemos pues vamos a perder una diversidad genética... ...que hemos heredado de nuestros antepasados. Tenemos un clima muy suave, prácticamente sin helada... ...con lo cual pues las condiciones son muy adecuadas, muy favorables... ...al desarrollo de la agricultura en general. ...esto es la arboleja... ...y entonces aquí lo que es la cosa de la tierra para plantar es de primera calidad... ...porque resulta que esta tierra pues eran los mejores tomates que salían. ...pero antes primero los primeros tomates cuando sacabas tu tomate a medio de mayo... ...por ahí, podías vender en aquellos tiempos hace 30 años o más... ...podías vender un kilo de tomate a 100 o 120 pesetes... ...que eso era más que un jornal de una persona de un día... ...entonces eso era laborioso y la gente con muy poquita tierra... ...y echando ahí horas y horas de trabajo, se solucionaban el año. Aquí en la huerta, hoy... ...y a pesar de todos los pesares y de todo lo que se pueda decir... ...es que no sabe de qué va. En la huerta, en la zona esta que estamos, en todo, se planta... ...infinidad de miles de taullas de perejín, por ejemplo... ...creo que va mucho para Portugal... ...porque las almóndigas no se hacen tantas ni arroces, pañales ni perejín... ...pero lo cierto es que se cargan camiones enteros de perejín. Se plantan lechugas que se abastece el resto de España... ...el norte, se abastece cuando no hay otro sitio. Los cultivos que predominan hoy día en la huerta de Murcia son la patata... ...tanto en invierno como en verano... ...que a todos los agricultores les gusta plantarla a la vez... ...para que así el precio sea lo más bajo posible. Luego nos quejamos todos, incluidos nosotros... ...que también plantamos cuando toca. El maíz, que empezó... ...nosotros empezamos hace dos años, no había tanto maíz... ...el año pasado hubo un poco más y este año mucho más... ...y ya nos hemos dado cuenta que es transgénico... ...por lo tanto, pues bueno... ...la rentabilidad quizá primera será bastante... ...pero ya se darán cuenta de aquí a unos años... ...la barbarie que van a causar. Y en invierno, pues acelgas... ...coles varias, brócoli, repollo... ...y lechugas. Tengo cultivando por ejemplo... ...brengina china... ...ahora mismo tenemos melón chino... ...y una judía china también... ...puedes cultivar una calabaza de ponja... ...que sale muy buena aquí... ...estamos probando que sale muy bien esa calabaza... ...y luego hay una calabaza como... ...de calabaza de aquí a España... ...también tiene para... ...como vino, que aquí también sale muy bien. Bueno, hemos empezado y empezamos el año pasado... ...a intentar hacer pruebas con varias semillas... ...de productos asiáticos... ...pues todas las semillas nos valen... ...para hacer las pruebas... ...y entonces ha ido haciendo una serie de plantaciones... ...y tenemos unas cuales que sí han ido bien las semillas... ...y tenemos pues berenjena china... ...tenemos una calabaza que también ha ido bastante bien... ...que esta que se está viendo aquí... ...tenemos una serie de productos también patatas... ...que es una patata asiática... ...que también se está metiendo bastante bien... ...y nada, está dando buenos resultados. ...ahhh... ...nueve... ...ahora, sacamos... ...ahora... 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 ...ahora...